Las fuerzas de seguridad y amenitas continúan desplegadas en las calles de Saná, mientras el gobierno afirma que un plan de Al-Qaeda para apoderarse de ciudades del sur y el sureste del país fue desarticulado. También afirman que la acción estaba planeada para iniciar el pasado lunes y que incluía el sabotaje de un gasoducto y el ataque a instalaciones petroleras, donde tenían previsto secuestrar expertos extranjeros. El aborto del plan atribuido a Al-Qaeda se produce después de la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos por posibles ataques en la región. Esta alerta fue seguida por el cierre de la embajada estadounidense en Saná y en muchos otros países, esencialmente árabes. Estados Unidos y el Reino Unido también evacuaron el martes personal diplomático de la capital yemenita, invocando un riesgo inminente de atentado.